El embajador de México en Chile Rubén Beltrán Guerrero inauguró en Santiago el restaurante mexicano Chapulín, un emprendimiento de una pareja que llegó del país del norte para apostar por una comida con sabor casero. Encantado que tengamos un nuevo restaurante mexicano, hasta ahora me parece que esto es un buen augurio para lo que va a ser el Día de la Gastronomía Mexicana, el Cotaco Chapulín. Nos cuentan que la barbacoa aquí en Chapulín es muy sabrosa. El hecho de que está aquí en esta zona de Providencia también me parece muy oportuno, rodeada de excelentes restaurantes, así que esto nos pone muy contentos, estamos muy felices de tener un nuevo restaurante mexicano acá. El propietario y chef del restaurante, el mexicano Iván Márquez, comentó que llegó con su esposa hace siete años a Santiago y lo que más extrañaban de México era la comida casera. Como para que también los santiaguiños y los chilenos que puedan venir a Santiago sepan que la cocina mexicana no son solo tacos, sino hay una amplia variedad de cosas que comemos. Uno es el asado de osobuco, que es el asado de chambarete que me hacía mi mamá cuando yo era chico y se vende muchísimo, lo hacemos con puré de papas o con arrocito a la mexicana, ese se vende mucho. También tuvimos mucho éxito con el pipián, hicimos la salsa de pipián sobre un costillar de cerdo, entonces queda súper rico y además ese saborcito entre el cerdo y lo condimentado del pipián queda súper bueno. El Chapulín se suma de esta forma a varios restaurantes mexicanos que han apostado por llevar lo mejor de la gastronomía del país del norte al paladar de los chilenos, quienes poco a poco se acostumbran a disfrutar del picante y recomiendan los sabores de México. Con información e imágenes de Julio Wright, corresponsal en Chile, Notimex.